Vamos a la siguiente parte del croquis, porque la siguiente parte del croquis es sin duda la más importante, porque en el medio del departamento aparece esto que está acá, esto que está acá, que se agranda allá, esto es el pulmón por supuesto, lo que da digamos a la parte interior del edificio, el patio interior del edificio, y acá la justicia hace una flecha, y esa flecha que hace la justicia es directamente la ventana en la cual o por la cual cayó Emilio Rodríguez. Gracias Pablo, gracias Dire por el detalle que nos está dando. Fijate que la justicia encuentra cuál es exactamente la ventana por la cual termina cayendo Emilio Rodríguez, mientras Sainz Valiente llamaba a la policía, mientras Juliana, la otra brasilera de 37 años, gritaba y decía que trataba de contenerla. Este es el croquis que ahora vamos a meternos en detalle, mientras tanto mirá el video de adentro, mirá el video de cómo es el departamento de Sainz Valiente, esto que te mostramos en croquis y que ahora vamos a profundizar, mirálo en video de una fiesta anterior, dale. Bueno chicos, gracias por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso que vos veías ahí adentro eran los videos que grababan otras mujeres, que habían ido a las fiestas de Sainz Valiente adentro de ese departamento. Pero yo te contaba, y contábamos en realidad entre todos, que la semana pasada había declarado una mujer fundamental, una mujer que se llama Lía Alves. ¿Quién es Lía Alves? ¿Cómo entra en esta historia? Lía Alves es la cuarta mujer que estaba en ese departamento. Es la cuarta mujer que se va un rato antes. Adentro del departamento del sexto piso, el jueves pasado, a las 9 de la mañana, estaba la víctima, estaba el empresario Sainz Valiente y estaba también una mujer llamada Juliana. Y te contábamos que algunas horas antes, minutos antes en realidad, se había ido otra mujer. Esa mujer que se había ido se llama Lía Alves. Esa mujer llamada Lía Alves le cuenta a la justicia lo siguiente, y presta atención porque seguramente después de que conozcas este testimonio, cómo le pasó a la justicia, las cosas cambian. Yo me quedo hablando con Juliana y apartados se queda Francis con Emily. Dice esta chica que estaba en el departamento minutos antes de la caída. Yo me quedo hablando con Juliana y apartados se quedan, ahora vamos a ver dónde, Juliana, perdón, Francis con Emily. Francisco, dice esta chica, le pega una cachetada a Emily. Ahora lo vamos a ver claramente en la placa que es donde quedan graficadas las testimoniales. Francisco le pega una cachetada a Emily. Después, dice esta chica, intenta pacificar las cosas. Después de pegarle una cachetada, intenta pacificar las cosas. Ya la situación cambia. Ya estamos hablando de que hay un cachetazo, avancemos por favor, ya estamos hablando de que hay un cachetazo. O por lo menos eso es lo que dice Lía Alves, una mujer que estaba adentro del departamento antes de que se produzca la caída. Vuelven al living y siguen tomando. Mostranos, Pablo Ponzoni, por favor, esto que nosotros estamos contando en palabras, dónde sucedió y en qué partes del departamento. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Antes que nada, quiero aclarar, porque vos dijiste algo, justo no teníamos el texto de la recta que iba. El cachetazo es de Emily a Saez Valiente. Ah, de Emily a Saez Valiente. Un cachetazo de Emily a Saez Valiente. Nosotros en un primer momento pensábamos que era al revés, pero la declaración de Lía Alves dice que estando apartados... Ella le pega a él. ...ve como sorpresivamente Emily le pega un cachetazo a Saez Valiente y empieza a gritarle. No dice, porque no le preguntaron qué fue lo que pasó para que Emily le pegue ese sopapo a Saez Gavierte. A Saez Gavierte, quiero mostrarte en este mapa que estábamos mostrando recién en exclusivo, en quién, cuándo, dónde. Este es el escenario donde ocurrió el hecho. Todo el departamento. Todo el departamento, te lo mostraba Martín recién. Y acá lo que vamos a ver es dónde estaba llevándose a cabo la reunión. Es en este lugar. En el living. Este es el lugar, este es el lugar del living. Lo que cuenta Alves es que ella se encontraba conversando, teniendo algún tipo de una situación con Juliana, que es la mujer que lleva a Emily también al departamento de Saez Valiente, y que de pronto sorpresivamente ve eso, que después Francis Saez Valiente quiere apaciguar la situación, dejarlo atrás, ese conflicto que no sabemos por qué sucedió, pero que derivó en una cachetada de Emily a Saez Valiente. Y entonces lo que dice es que ambos vuelven hacia este sector, es decir, esto ocurriría en esta zona, y ambos vuelven a este sector donde están estos números. Que son los vasos. Que son los vasos. Ahí vamos con eso después porque es interesante. Ahora, lo importante, perdón, acá, es que ya tenés una testigo en la justicia que te dice yo la veo a Emily que le pega una cachetada a Saez Valiente. Sí.